Copa Campeones y Subcampeones en su novena edición, la inauguración que comenzó obviamente el viernes por la tarde, José, con la tradicional entrada internacional, con los muchachos de los Boys Scout, que yo creo que han sido, han visto este torneo desde que nació, y obviamente el alcalde de la ciudad de Sprint, el señor Doug Sprouse, vino e hizo, dio la patada inaugural, y obviamente pues así daba ese inicio, decepción José, por parte de uno de los árbitros locales que desafortunadamente llegó tarde, y no mencionamos nombres porque queremos dejarla ahí, así que él ya sabe quién es, pero yo creo que falta de profesionalismo en el momento, porque una inauguración con presencia de las autoridades locales creo que se debe respetar, porque eso es un trabajo, el ser un árbitro, y yo siempre digo que cuando uno tiene un trabajo, tiene que acatarse las reglas. Claro, claro Carlos, y un protocolo donde es una inauguración y más que nada, donde pues participa el mayor aquí de la ciudad, pues hay que estar puntuales. Efectivamente, entonces vamos a hablar del equipo, o en este caso vamos a arrancar la información con la división de mujeres, que por primera vez se realiza, originalmente habían cinco equipos, pero desafortunadamente Little Rock no participó a última hora, y se quedaron con cuatro. Era Latinas el favorito, pero desafortunadamente en semifinal José, Latinas no pudo solventar y terminó perdiendo, en este caso ante Hurricanes, las Huracanes, que la sorprendieron y perdieron por marcador de dos goles a uno, y obviamente Latinas se tuvo que conformar de ver el partido desde la grasa, y obviamente un poquito sentidos, porque habían ganado sus dos juegos, pero vino la cindirela si se puede decir y lo sorprendió. Pues así está el formato del torneo, Carlos, hay contratiempo, se ajusta, entonces todo el mundo está de acuerdo antes de iniciarlo, efectivamente habían ganado sus dos primeros partidos, pero como califican las cuatro, las eliminaron pues ya en el partido del domingo, y eso pues lógicamente es frustrante, pero así es, unos ganas y unos pierden, pues ganó a Huracanes, y se enfrentaron a una final en San Tomás, muy, muy por cierto, cerrado. Una final muy interesante, que fue el mismo San Tomás que se fue arriba en el marcador, pero después obviamente el equipo Huracanes empató, se define en serie de penales, y obviamente como en cualquier otro deporte, tiene que haber un ganador y un perdedor, y esta vez fue Huracanes que se tuvo que conformar con el segundo lugar, San Tomás se lleva la copa, contentísimas las muchachas después de ese último penal, gritaban, unas lloraban, se abrazaban, besaban la copa, y obviamente hace historia el equipo de San Tomás, y obviamente queremos mandar un agradecimiento muy, muy, muy especial al señor Sergio Landeros, que hizo posible que estas muchachas viniesen a participar, no solo ellas, pero también en la edición de mujeres, así que felicitaciones a ellos, y obviamente hablamos en exclusiva con las integrantes de este equipo de San Tomás, que se llevan la gran copa, y obviamente con cuerpo técnico, estas son sus reacciones después de haber ganado por primera vez, la copa campeones y subcampeones en la rama femenina. Fue muy emocionante, estaba muy emocionante, muy nerviosa, pero entró. Pues antes que nada, pues también darle las gracias por invitarnos, y pues sí, tuvimos varias semanas de concentración, obviamente buscando a las mejores de la liga, y pensamos que iban a estar fácil los partidos, pero pues obviamente estuvieron muy difíciles, y como siempre se entregaron de corazón, jugaron muy bien las chicas. No, eso sí, eso sí es muy bueno, porque aquí el fútbol femenino, ustedes lo saben a nivel universitario, o nivel profesional ya que tenemos, es bueno, y en cualquier, en California también hay muy buenos equipos de mujeres, y qué bueno el otro año, ojalá haya más equipos de mujeres, y se vea el avance en ellas, en ellas, en las mujeres. Mucha alegría por parte de estas chicas, también no faltaba más, podría estar alegre el señor Chávez que nos venía visitando directos de California, como cada año, Carlos, creo que este ya va a ser su último año como referee en activo, ojalá, y pues no sea así, que queden todos muchos años, pero si es así, pues que se dedique a la enseñanza y crear nuevos árbitros, Carlos. Bueno, yo creo que este sería lo ideal, ¿no?, instruir a los chicos que vienen ahora a aprender el arbitraje, para que obviamente en el futuro tengamos ejemplos a seguir en este caso, yo creo que ejemplos buenos, ¿no?, yo creo que eso es lo que se tiene que marcar, que no nos debemos de olvidar de que nosotros pasamos por un proceso, en este caso el arbitraje, porque en algún momento uno se queda viendo las cosas que hace un árbitro para aprender, y yo siempre he dicho que hay que eliminar las cosas malas y quedarse con lo bueno, y tuvimos la oportunidad también de hablar con Rafael Chávez, que nos acompañó sobre todo el torneo referente a su llegada al noroeste de Arkansas por tercera ocasión en esta Copa Campeones y Subcampeones, y estas son sus reacciones de este torneo del arbitraje y lo que le depara para el futuro. A la vez es bonito venir y ver a estos muchachos, que el fútbol está progresando, creo que cada torneo es mucho más mejor. No, yo creo que el arbitraje no ha progresado nada, los compañeros que he visto siguen, yo creo que en las mismas, en realidad no, el arbitraje no progresa, ya, es lo mismo. No, pues sí, también, meterle niños es muy bueno, vienen todos los papás a verlos, vienen las mamás, los hermanos, las abuelitas, los abuelitos, todos vienen a ver a los niños, más que nada, entonces es bueno, y ojalá y siga con esto para adelante. Yo creo que es, más bien dicho, es difícil decirlo, pero tengo que aceptarlo, es mi último partido, como venir aquí, es mi retiro ya, es aquí en el estado de Arkansas. Entonces, sí, es difícil, pero hay que aceptarlo, vienen jóvenes abajo, hay que dejarlos trabajar, ya uno ya dio lo que pude, y gracias al estado, gracias a, a que aquí me hice árbitro, y me conocieron como árbitro, y gracias a, a Carlos, también que me ha traído estos años, y me he sentido bien, entonces es, es difícil, pero hay que aceptarlo, es el último año, el último partido que hago. Pues así se despide el señor Chávez, también nosotros nos despedimos, para una pequeña pausa solamente, ya regresamos, porque al regreso, Torredo de Hombres, y comida en mariachis, ya volvemos. Masajes Envy, invita a nuestra comunidad latina, a que venga a visitarnos, contamos con 44 masajistas, y 12 cuartos de terapia, incluyendo masajes para parejas, abierto los 7 días de la semana, ve anuncio en Names & Numbers, o llámenos al 633-8340, hablamos español. que vale. Y 13 cuartos de terapia,